Bueno, la CONFET se retiró del plan de participación ciudadana, alegando que el gobierno le abrió las puertas a los defensores del lucro. La medida fue adoptada por 20 votos a favor, 19 abstenciones y ningún sufragio en contra en el último pleno de la Federación Estudiantil. Vamos a conocer más detalles respecto a este tema. Vamos a conversar con la presidenta de la FEDUC, Nash Laburman. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. O lo primero, ¿se bajaron o no? Porque ahora muchas voces han dicho, no, la verdad es que terminaba nuestro ciclo dentro de esta participación, pero lo que nosotros, por lo menos la información que llegó a muchos medios era, no vamos a participar más de las conversaciones con el MINEDUC. ¿En qué están? Bueno, yo creo que primero aclarar que eso fue un malentendido, que yo al menos creo que se dio porque tomamos una decisión al interior de la plenaria y con este afán de quién da la noticia primero, se empezaron a filtrar muchas cosas por las redes sociales y creo que eso nos ayudó a que se entendiera bien qué fue lo que votamos. Nosotros no votamos en ningún caso bajarnos de la mesa de participación porque la mesa de participación terminó. Y nosotros desde la CONFECH hemos participado en las mesas de diálogo desde el inicio. Y no solamente en una mesa que creemos que es importante, sino que en todas las mesas que hay de diálogo respecto a educación superior. En calidad, en la mesa de financiamiento, en la mesa de carrera docente, en la mesa de acceso. Y en ese sentido, en la mesa de democracia. Y nos fuimos a tomar fotos a las mesas. Nosotros participamos dando a conocer nuestras propuestas, haciendo presentaciones, escuchando las presentaciones del resto. Sería casi un autogol decir entonces que se bajaron porque no hicimos nada de lo que ustedes hicieron en la mesa. Exactamente. Lo que sí hicimos es que el proceso está terminando. Lo que falta es como el cierre donde todos se toman las fotos. Y de cara a eso lo que hicimos fue una evaluación de este proceso en su conjunto. Y esa evaluación de todo el proceso fue la que votamos. El rechazo o no a este proceso como único espacio de incidencia en la reforma. Y ese rechazo fue las votaciones que todos vieron, pero no es que ninguna federación se haya puesto o no haya querido mantenerse en la mesa porque las mesas no están. Ya, pero ¿qué significa ese rechazo a este proceso, para ser un poco claro? Sí, ese rechazo significa que creemos que este es un espacio que no es suficiente para incidir en la reforma, habiendo participado de él. Porque sabemos que se discutió las distintas mesas, distintos actores, pero el documento final de síntesis en ningún caso reduce toda la participación que los actores de la educación queremos tener o deberíamos tener para que la reforma educacional apunte a todos los espacios que tienen que apuntar. Y en ese sentido lo que hacemos es, bien, participamos, evaluamos, no es suficiente y queremos otro espacio que sea realmente vinculante, quizá un espacio más directo con el Mineduc, no de los dirigentes de la Confech. Hay que ver cuál es la caracterización, si es desde los actores sociales, si es desde la mesa social, cuáles son los temas que se van a tocar ahí. Pero por lo pronto creemos que es necesario hoy, en el momento en el que estamos, que se están discutiendo, haciendo la indicación a los proyectos, que el plazo se termine el martes, presionar para generar otro espacio. No porque el otro no importe, sino porque participamos, pero no es suficiente. Y creo que... O sea, esto fue como un piso, podríamos decirlo. Ustedes quieren ir un poco más allá. Mucho más allá. Y la idea también, para dejarlo claro, Nesla, ustedes siguen con la posibilidad, con la puerta abierta, como se dice, a seguir conversando con el Ministerio de Educación. O sea, tampoco es que, por ejemplo, ya no se considere al ministro o a parte de su equipo como interlocutores válidos. No. Esas son solo, más que rumores, interpretaciones de tuits de gente que filtró información y creo que corresponde aclararlo. Y por eso también estoy aquí, para que se entienda qué fue lo que votamos. Fue el rechazo al proceso en su conjunto, después de una evaluación, como un proceso que no es suficiente. Necesitamos otro espacio desde el que podamos incidir de manera más concreta, en el momento en el que estamos, por supuesto. Y esa es la lectura que hacemos. Y esa es la interpelación que también hacemos. Desde el sentido contrario, decir, ¿estamos dispuestos a ir más allá, a participar más aún en este debate? Nuestra postura dialogante sigue intacta. Y creo que, si bien no lo hemos dicho todos los días, formamos una mesa social. Fuimos a presentar a la Comisión de Educación nuestras propuestas. No a criticar solamente nuestras propuestas, nuestras críticas, por supuesto, al proceso. Fuimos, nos hemos juntado con el Ministro. Hemos estado en los diálogos de participación, como te decía, en todas las mesas. Y se terminó, pero no por eso nos va a abrir a la casa, ¿me entendí? Entonces, hay que pedir, hay que exigir otro espacio porque esto no se ha terminado. Y el riesgo de que se termine lo que falta con sectores que no quieren esos cambios profundos pone en riesgo el futuro de nuestro país. Y en ese sentido, también quería agregar algunas de las críticas que salieron ayer respecto a que estamos como en la misma vereda de la derecha, criticando la reforma, no queremos esta reforma y que estamos en la misma vereda. Eso creo que es parte de un oportunismo tremendo. Nosotros sí queremos una reforma. Y por cierto que es mucho más profunda de lo que está y por eso estamos peleando. Y eso es muy distinto a lo que quiere la derecha, que es permanecer blindada de los cambios que necesitamos. Y creo que eso es importante aclararlo también, porque no estamos en la misma vereda. Ahora, Náxula, para cerrar este punto y avanzar también las reacciones que surgieron luego de lo sucedido, en el día de ayer, ¿qué va a pasar en estos días posteriores? Porque también hay anuncios de movilizaciones y me gustaría saber si es que finalmente estos tweets o estas informaciones contradictorias no hablan tal vez de un cierto desorden interno al interior de la confech tal vez y no se presta justamente para no tener una postura clara y el momento de seguir conversando, tener una cierta, podríamos decir, entre comillas, seriedad de decir esto es lo que quiere la confech porque si uno empieza a escuchar y analizar es como si hubieran visiones distintas. Bueno, a ver, lo que quiere la confech es lo que emana de su síntesis, que viene de las plenarias, que uno espera que se conformen de las votaciones y definiciones que toman los estudiantes de base. Eso se supone que es lo que tiene que ocurrir y al menos desde la mesa ejecutiva velamos siempre porque esos procesos sean transparentes y realmente representativos. En particular en el caso de ayer yo no puedo manejar qué es lo que tuitea cada persona que está en la plenaria, obviamente, son 53 federaciones y nosotros no le vamos a estar diciendo a las personas qué hacer, pero sin embargo uno esperaría que exista responsabilidad antes que con los movimientos políticos, que con el sector que representan, con los estudiantes y sus posturas. Al menos desde la FEUC en particular, eso fue lo que hicimos. Nosotros lamentablemente no pudimos tener votaciones esta semana recién pasada, no pudimos evaluar actualizadamente el espacio de discusión, la síntesis que ganaron esta semana de las mesas y por lo mismo llegamos a la plenaria ayer sin saber que iba a haber votación, nos abstuvimos, pero más allá de la manera en cómo se tomó la decisión, en el fondo, es la postura de la CONFECH, es la postura con la que yo estoy de acuerdo, con la que todos ahora estamos de acuerdo porque es la postura de la plenaria y que tiene que ver con lo que te decía antes, de pedir otro espacio, más allá de la bajada, no bajada, que una palabra puede armar un cuento más o menos grande como fue lo que pasó anoche, pero lo que estamos ahora mirando es precisamente lo que viene y lo que viene esperamos que sea un espacio resolutivo, más concreto, más directo, porque estamos entrando en tierra derecha y el riesgo, como te decía, de que esto se cierre con los sectores que no quieren cambios, ponen en riesgo el futuro de nuestra educación y eso nos parece grave y por lo mismo esperemos que haya hecho eco la interpelación que hicimos al ministro el día de ayer y que podamos tener este espacio con todos los actores sociales. Bueno, perfecto. Dicho eso y un poco aclarando también efectivamente lo que sucedió en el día de ayer, quiero y te invito también a escuchar las declaraciones justamente del ministro Isai Irre y también de la oposición cuando se dio a conocer de que ustedes se retiraban de esta no retirada de las mesas ciudadanas. Vamos a escucharlas. Si ustedes hubiesen escuchado el diálogo, verían como hay un tremendo compromiso con la reforma, obviamente inquietudes por conocer cada una de sus particularidades, por saber cuándo va a ocurrir cada cosa, pero básicamente un compromiso tremendo, porque están todos conscientes que necesitamos mejorar la educación en Chile, la necesitamos hacer inclusiva, la necesitamos hacer una educación de calidad para todas y todos, necesitamos plantearnos el tema del Chile del futuro, cuál va a ser el perfil de profesionales, qué tipo de calidad de educación queremos, qué tipo de educación queremos. Ha sido una jornada vigorizante que muestra cómo los jóvenes están en completa sintonía con lo que está tratando de hacer el gobierno de la presidencia. Ministro, ¿pero qué le parece esta decisión de la confección de respuestas? El mismo día que acaban las vías de los ciudadanos, claro. Bueno, entiendo que la participación pudo generarse casi en un 100%, porque como efectivamente usted dice, los diálogos ciudadanos se estaban ya terminando, ellos tendrán sus propias razones, nosotros creemos absolutamente en la autonomía de los movimientos sociales, y por tanto no nos corresponde decidir por ello. Lo bueno es que sí, su testimonio quedó a lo largo de estos diálogos ciudadanos, porque como les digo, habían participado prácticamente hasta el final. Yo creo que, la verdad es que me parece bastante infantil que la confech se baje los diálogos ciudadanos, yo creo que hoy día necesitamos diálogo, todos los sectores. Y yo creo que le hace bien a Chile que la confeche esté adentro, pero también le hace bien a Chile que los apoderados estén adentro, no solamente que esté un solo sector. Esta reforma no puede ser un traje a la medida de un solo sector, del Partido Comunista, de la confeche, tiene que ser un traje a la medida de los niños, un traje a la medida de Chile, para construir realmente un Chile más justo, y por lo tanto invitarla con fecha que ojalá actúe en forma más madura y más estable. La verdad que estar todas las semanas teniendo a grupos que dicen hoy día me bajo del diálogo, mañana me subo, creo que solamente habla de que hay algunos que parece que no quieren acuerdos, que lo único que quieren es imponer su soberbia, y eso no le hace bien al país. A ver, Nashla, vamos por partes. Lo primero, te voy a sentir ahí cuando hablaba el Ministro de Educación al decir de que ustedes más bien terminaban su proceso en esta mesa de conversaciones, porque aún todavía la gente me dice, bueno, pero están o no van a ser parte. O sea, no es que se hayan bajado finalmente. Lo que ustedes querían proponer ahí ya quedó. Sí. A ver, nosotros, como dijo el Ministro, como dije antes y como lo discutimos en la confeche del día de ayer, sí participamos de las mesas tal como lo habíamos dicho. No hay ningún infantilismo respecto del proceso de diálogos, de presentación de propuestas, como dice por ahí el diputado. Nosotros fuimos a las sesiones, presentamos, conversamos, propusimos. El proceso está terminando. Lo que falta es la próxima semana ir a tomarse la foto con el cierre, que claramente no tiene ninguna incidencia en lo que venga. Por lo mismo... Pero las formas de repente dicen mucho. ¿No será ahí tal vez el temor de aparecer la fotografía con el Ministro? En ningún caso, lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con evaluar el proceso en su conjunto una vez que está terminando. Y en esa evaluación lo que hemos definido es que este proceso del cual participamos no es suficiente como único espacio de incidencia de la ciudadanía y de los actores de la educación en la reforma educacional. ¿Fue un buen proceso como primera instancia, conversación formal? ¿Ustedes hacen una evaluación positiva? No. Nosotros no hacemos una evaluación positiva de este proceso. Creemos que, como lo dijimos desde el inicio, y como hemos sido los únicos actores que han hablado del proceso de participación, ni el Mineduc, que es primera vez que se refiere a esto, ni el gobierno ha hecho énfasis en este espacio. Por lo mismo, también hay una crítica que tiene que ver con cuál es el piso que el mismo gobierno le dio a esto. Hemos salido nosotros a defender una metodología más eficiente. Hemos salido nosotros a criticar la sobrerepresentación de sectores que han habido, que lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué sectores están sobrerepresentados? Por ejemplo, las instituciones de educación superior que no están agrupadas ni en el G9, ni en el CRUCH, ni en el CUETCH, que son estas instituciones que no están. Universidad Mayor, Universidad del Desarrollo, Universidad de Olfibaño, Universidad de los Andes, que se presentaron en las mesas como instituciones particulares, defendiendo intereses particulares de las instituciones, en un espacio que es de organizaciones. Y bueno, así como eso, hay muchas otras cosas. Y esas críticas se mantienen. Eso no significó en ningún momento que nosotros nos bajáramos del proceso. Nosotros evaluamos, lo dijimos desde el primer momento, nuestra participación. No como dice el diputado por decir ya, mañana sí, mañana no, cómo amaneciste hoy día. Sino que las cosas van cambiando y vamos evaluando en base a cómo cambian las cosas. O sea, esta semana pasó esto, la sobrerepresentación sigue, bueno, sigamos, que nos toca presentar, siguen los mismos problemas, sigamos para ver qué queda en la síntesis. Y está terminando y la evaluación que hacemos no es positiva porque creemos que no es suficiente, que hay temas que criticamos desde el principio y que no se arreglaron, pero no por eso nos bajamos del proceso, estuvimos hasta el final y por lo mismo estamos pidiendo otro espacio que sea realmente incidente. Y ese otro espacio, ¿cómo se debiese dar? ¿Quiénes debiesen estar? Y sobre todo pensando por qué ustedes, según lo que también yo entiendo de esta conversación, quieren seguir participando. Es más, quieren participar de una forma más activa, más profunda, de que sea vinculante. ¿De qué forma se debiese dar? ¿Y qué cosas no se cumplieron en este proceso anterior que generaron un poco esta evaluación negativa de estos diálogos ciudadanos? A ver, son varias cosas. Yo creo que tiene que ser un espacio, y así lo discutimos ayer, primero que todo que sea un espacio directo, un espacio directo donde podamos conversar con las autoridades que van a tomar estas decisiones, que sea un espacio concreto, que tiene las reglas claras, cosa que no estuvo clara en este espacio de diálogos donde pasó lo que te dije, entre otras cosas, que son cuestiones que no son superficiales, ¿me entiendes? La sobre representación de sectores en una mesa que tiene que llegar a consensos, que se basa en organizaciones, no es algo trivial, es algo que va a incidir absolutamente en los consensos de esa mesa, y fue lo que pasó. Y en ese sentido esperamos que el nuevo espacio que nosotros estamos pidiendo sea un espacio de real incidencia, y para eso creemos que tiene que ser de relación directa con el Miniduc, no pretendemos que nos sentemos los dirigentes de la Confech a cerrar lo que falta de reforma, pero sí creemos que estamos en un momento, una vez terminado este proceso de diálogo ciudadano, en que lo que falta no se puede hacer con los sectores que quieren quedar blindados de los cambios, porque eso pone en riesgo el futuro de la reforma educacional, y por lo mismo el futuro de nuestro país, y de los niños de Chile, como decía el diputado. Por lo mismo lo que estamos diciendo es que se genera un espacio abierto, transparente, con reglas claras, directo, y en lo posible con los actores de la educación que hemos defendido los cambios profundos, y eso no significa que va a quedar, que lo que va a salir es lo que nosotros queramos. Pero sí, sí, pero lo que significa es que... Y que hay una de las voces que también, algo que se les ha criticado, que dicen de que no quieren, ustedes o son más bien reticentes, que otras voces, que sí también tienen intereses, o han querido ser parte de estas conversaciones, participen. Por ejemplo, las reuniones que han tenido con la CONFEPA, que sabemos que tiene bastantes dudas con respecto a lo que se ha presentado ahora de la reforma educacional, que no tiene que ver con la educacional superior particularmente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué responden a ustedes? Porque también he escuchado a Melissa Sepúlveda que decía tenemos nuestras dudas, o temores más bien, en las conversaciones y en los posibles acuerdos que podría llegar el gobierno con la oposición. Bueno, es que ese es el riesgo precisamente al que me refería, yo ahí comparto absolutamente lo que dice mi compañera de la FEC, el riesgo de llegar a acuerdos con sectores conservadores que no quieren cambios ponen profundo riesgo el futuro en nuestro país y lo vamos a decir hasta el cansancio, si aquí lo que está en juego no es cómo quiere parar la UDI o cómo quiere parar la CONFEPA o cómo quiere parar la CONFEC o lo que quiera cada uno de ellos, lo que está en riesgo es el futuro en nuestro país, lo que estamos aspirando es a cambiar la educación para los próximos 20 años y en ese sentido yo le respondo al diputado que estoy completamente de acuerdo en que hay que escuchar a todos los sectores, completamente de acuerdo a la CONFEPA por supuesto a la CORPADE también porque los apoderados no solamente tienen una organización pero a mí me parece que es bastante a ver, creo que hay un aprovechamiento por parte de la derecha de nuestro país respecto a estas organizaciones que aparecen y que de repente tienen que ser escuchadas solamente porque están del lado que ellos quieren estar y aquí claramente hay que entender cuál es la realidad de nuestro país, cuál es la realidad de la discusión y sobre todas las cosas cuál es el objetivo de esto y creo que ha quedado claro que hay un grupo mucho más grande que quiere que los cambios sean profundos y creo que en el momento en el que estamos de la reforma educacional es necesario que el ministro, que el Mineduc, que el gobierno tome una decisión porque el cierre de esto es lo que va a definir el detalle y por lo tanto los cambios que vamos a tener y por eso es importante definir en qué vereda se quiere estar. Perfecto, ok. Nash Laburman, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.